Brevemente voy a hacer más hincapié en la configuración de tres palabras griegas que están alrededor de lo que podríamos llamar los ejercicios corporales o del cuerpo que son gimnasia, gimnástica y paidotribía. Esto para dar cuenta de las diferencias y relaciones que existen entre esas tres palabras de modo de poder aislar a partir de ahí la palabra gimnasia específicamente y traerla hasta nuestros días. Para eso voy a hacer un breve recorrido por el rescate que básicamente de gimnástica y gimnasia se hizo en el Renacimiento, en el siglo XVIII y posteriormente a partir del advenimiento de la educación física a fines del siglo XIX hasta nuestros días. Y bueno, trataré de cerrar ese recorrido básicamente con algunas consecuencias que en mi opinión esa configuración que ha resultado de esa historia del término tiene para la enseñanza que los profesores de Educación Física de hoy podemos hacer en sentido estricto del eje o del contenido o del bloque de contenido, como quieran llamarles, gimnasia. Diferenciarlo tanto de deporte como de juego, pero también y fundamentalmente de lo que solemos entender por gimnasia.